Los políticos en un minuto. A la oficina del coordinador de la Delegación del Bienestar en Coahuila, Luis Zavala, siguen llegando las quejas de ciudadanos a causa del extravío de tarjetas bancarias del programa de pensión bienestar para adultos mayores. Alguien se está quedando con esas tarjetas y cobrando con ellas sin que nadie haga nada por evitarlo y sancionarlo. Argo urgente debe hacer Demetrio Zúñiga, director del sistema educativo CECIT en Coahuila, pues el ambiente en Monclova está que arde luego de que este jueves un grupo de alumnas no aguantó más y denunció públicamente que son acosadas sexualmente por al menos tres maestros con la omisa complicidad de los directivos del plantel norte. ¿Esto alentará a otras manifestaciones? Rocío Mendoza es la nueva directora del trabajo del gobierno de Coahuila en sustitución de Jorge Camarillo, que salió por presuntos actos irregulares. La dama tiene rostro afable, pero seguramente pocos querrán pasarse de listos con ella. La amabilidad nunca debe confundirse con debilidad. La propuesta de reforma electoral para el estado de Coahuila deberá estar aprobada y en vigencia antes del 1 de noviembre del presente año para que los ajustes se puedan aplicar en la elección de 2023, cuando se elegirá gobernador y diputados locales.